Ahora presentamos este mix en la voz original El mix genéticos, para gozerlo Como duele el corazón Ay como duele Cuando sufro una traición Chicas una bubia ¡Ahora sí! José Murano Jr. El Felino Hernández ¡Feliz infante aniversario Génesis! ¡Vaya, vaya! ¡Qué feliz! ¡Apa allá! ¡Esa quita rica! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para gozarlo rico, rico! ¡Salud! Como duele el corazón Al saber que ha sido mía La mujer que tanto amaba Como otro hombre se marchó Como duele el corazón Ay como duele el corazón Más te duele el corazón Al haber pasado el tiempo Sin amor, sin esperanza Mi vida se destrozó No me duelas corazón Ay como duele el corazón Ahora Siempre con Génesis ¡Baila, baila! Grandes amigos del busco Uno, Juliata Hoy tienes Génesis En dos años Tanto días Tantas horas De ilusión Llora, llora Su agonía Su presunto Su dolor No me duelas corazón Ay, arriba Ay, arriba Ay, arriba Gracias Perú Esta canción Para todas las chingaditas Con mucho cariño Es Génesis ¡Baila, baila! Siéntelo, siéntelo La mano se arriba Ay, ay, ay La mano se arriba Ay, ay, ay La mano se arriba Ay, ay Ya, ya Hermosas canciones Y la danza original Canta, canta el felino Randy Chiquilla linda Chica del corazón Alegre Alegre vida Goza en su corazón Por triste llanto Llevan pena y dolor No, no lloren linda Chiquilina Que yo les canto Le doy mi corazón Chiquilina Yo les voy a contar Cuanto he sufrido Llora mi corazón Que mis canciones Queden al recuerdo De tu mirada Linda, chiquilina Que yo les canto Le doy mi corazón Chiquilina Chiquilina Yo les canto Para ustedes Con mucho cariño Salud, salud Es que decís Tu jubo completo Y estamos muy agradecidos A todo el público Que nos respalda En cada evento Y cada concierto Seguimos alzando Gracias a Dios Gracias a ustedes Chao Señoras y señores Gracias Perú Gracias Génesis Qué bonito Allá La chela se arriba La chela se arriba La chela se arriba La chela se arriba Cosa, cielo y cielo Siempre Génesis En tu corazón Para olvidar Tú quieres Cholita Para dejarte De amar Mi vida Voy a tomar Veneno Para olvidar Y quiero que Alvarito Tocos No llores Por este amor Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno Para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero librarme El momento Quiero morir Quiero acabar Mi dolor Si sabes cuánto Te quiero Si sabes cuánto Te amo Por qué razón Por qué razón Por qué me niega Su amor Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidarte Porque mucho He llorado Por ti Muchacha ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¡El grupo completo! ¡Génesis! ¡Allá va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Loco las manos, arriba! ¡Yeah, yeah! ¡Y los brazos, arriba! ¡Oquí están los cerveceros! ¡Y grandes amigos! ¡Salud, salud, Perú, salud! ¡Ey, ey! ¡Las manos, arriba! ¡Ey, ey! ¡Las manos, arriba! ¡Ey, ey! ¡Las manos, arriba! ¡Génesis! 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 Hizo malos recuerdos que tantos años me hizo llorar Ay cervecita, ayuda a matar mis penas que me agonizan por ese amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Brindando por mi tristeza, brindando por su querer Ya me voy, ya me voy chorita Muévanse, muévanse, muévanse Los hombres que... Allá vamos Gracias, José Murado Jr. Gracias Perú Y para el muy festero, la gente de Europa España, Estados Unidos ¡Dónde sea los aplausos para el felino Randy! ¡Dónde sea los aplausos para el felino Randy!